Un saludo para Claudio Leiva Ibarra, que es el anfitrión, ¿de qué? Nos mandó esta ofrenda bonita. Nos mandó esta ofrenda, pues ni que tuvieron los muertos. Inche Claudio Leiva Ibarra, manda el paloma, una paloma, una paloma, una paloma, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¡Aquí es pedorra! 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 ¡Paraudio! 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 Amigos, seguimos con la festividad a San Isidro Labrador. ¡Ahí! ¡Va el collaco! ¡No puede! ¡No puede! ¡Ay, cabrón! ¡Para que resuelva yo! ¿Ya salió algo, verdad? Amigos, seguimos con la festividad a San Cristino Labrador aquí en Salas Pérez en San José de las Corrientes por parte de nuestro seguidor nuestro paisano Claudia ¡Adiós, le iba!